suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona deco reactiva la opción del pivote vamos a por ello pues bien deco reactiva el fichaje de un pivote el director deportivo insiste en la llegada de un centrocampista en la recta final del mercado el barça no da por cerrado ni mucho menos el mercado de fichajes veraniego la actual plantilla debe concretar varias salidas con carácter de urgencia en estos últimos días del mes de agosto pero el apartado de entradas tampoco está finiquitado deco está convencido que el club conseguirá el esperado margen de maniobra necesario para concretar una o dos caras nuevas antes de finalizar el mes de agosto flick asegura confiar en el club y deco espera que las próximas horas se produzcan las salidas imprescindibles para ingresar algo más de caja habilitar fichas en la primera plantilla y sobre todo disponer de fair play financiero para tramitar las licencias federativas que restan y las posibles caras nuevas este es el escenario actual sobre el que se mueve el cuerpo técnico y el área deportiva azulgrana prioridades redefinidas teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra del club el orden de prioridades es fundamental a la hora de encarar el apartado de fichajes de última hora deco y flick se decantan por abordar la llegada de un nuevo pivote la marcha de oriol la excesiva juventud de los talentos de la cantera y la situación inestable de gundogan han acentuado las necesidades en una demarcación huérfana de jugadores contrastados en mestalla casado deco y bernal superaron con nota al examen pero eric garcía tuvo que acudir al rescate en los minutos finales mientras christensen apuntalaba el eje de la zaga situación precaria en una temporada muy cargada de partidos y con un freking de john todavía convalecientes de sus problemas de ligamento en el tobillo deco sigue calibrando el riesgo de firmar a un pivote de coste moderado el club maneja una larga lista de propuestas en una posición donde el mercado va sobrado de músculo y piernas pero las alternativas que equilibren un buen tono físico y notables dotes técnicos no abundan y las que hay o son excesivamente caras o bien se trata de apuestas de futuro arriesgadas van de izquierda flick había expresado sus reservas en cuanto al lateral izquierdo se confía en balde pero también se barajaba la necesidad de firmar un defensa de características complementarias durante la semana desde londres se había reiterado el interés del barça por un sergio reguilón que afronta su último año de contrato en un tottenham que no contaban con él una opción de mercado asequible para cubrir un hueco de última hora efectivamente deco quiere reforzar la banda izquierda pero considera más necesaria la figura de un extremo que no la del lateral el problema es el de siempre busca un futbolista con talento y asequible en el precio el club espera que la próxima temporada pueda afrontar un gran desembolso en el mercado y por ahora sólo puede abordar situaciones de jugadores que fuercen la salida por problemas internos o bien clubes que se tengan que desprender de sus efectivos por problemas de fair play o plantillas saturadas panorama complicado para un barça que arrastra múltiples calpetas abiertas el club asegura que el apartado de salidas empieza a estar encarrilado y esta misma semana habrá varias novedades ahora falta por resolver las caras nuevas de última hora flick tiene confianza mientras deco sigue escrutando un pivote un extremo y si es posible algún lateral que otro seguimos con la actualidad a nuestro barcelona vito roque tigriño ya tiene un pie y medio en el sporting de lisboa vamos a por ello pues bien el barça estudia ya la oferta del sporting por vito roque el club luso ha pasado del préstamo al traspaso de 20 millones de más variables el barça desea recuperar la inversión realizada por el brasileño el barça está apretando el acelerador para solventar la salida de vito roque en los próximos días ya prácticamente no hay margen y el club blaugrana se ha centrado en intentar llegar a un acuerdo con el sporting de lisboa a pesar de que se está muy pendiente del everton por si acaba entrando en la puja por el delantero la oferta portuguesa ha pasado del préstamo pagado al traspaso pero las condiciones económicas aún no acaban de convencer al club blaugrana el sporting estaría por la labor de pagar unos 20 millones de euros más unas variables que podrían llegar a superar los 30 millones y estaría dispuesto a incluir una cláusula de recompra hacia el club blaugrana el barça quiere asegurarse que percibirá un mínimo de 32 millones de euros en esta operación aunque sea a plazos la irrupción del esporte en de lisboa fue tomada muy en serio por el club blaugrana ya que el club portugués ha realizado buenas ventas y podría tener el músculo suficiente para abordar la operación es por ello que deco se desplazó hasta lisboa el pasado viernes para tener una toma de contacto e intentar avanzar en el acuerdo el futbolista quiere salir del barça sí o sí este verano y ve con buenos ojos la propuesta aunque también se ha ofrecido a varios clubes españoles para formalizar un préstamo vito roque va a poner facilidades a su salida porque su prioridad es tener minutos en europa el barça prioriza la venta definitiva del futbolista pero quiere asegurarse que no va a computar pérdidas en una operación que ya asumen como un fracaso deportivo hubo serias esperanzas de que el everton asumiese la compra del jugador por el mismo dinero invertido pero no ha llegado propuesta oficial alguna y sólo el tanteo con unas cifras que no llegaban a lo que deseaba el barça la vía del sporting de lisboa va a seguir avanzando ya que el club blaugrana si estaría dispuesto a asumir el riesgo de tener que cobrar las variables a largo plazo ya que es la propuesta que más se acerca a recuperar la cantidad invertida pese a todo el sporting mantiene otras negociaciones abiertas con delanteros y será cuestión de agilizar las negociaciones para que no acaben en vía muerta el barça es muy consciente de ello y deco va a facilitar su marcha hacia portugal siempre que los variables ofertados sean de fácil cumplimiento el barça ya realizó una operación de venta con el sporting de lisboa en el caso de trincao que ha acabado siendo beneficiosa para todas las partes vito roque y su entorno priorizaban seguir en el fútbol español y ahí el betis es el único equipo que ha presentado oferta en este caso y a pesar de las buenas relaciones entre los dos clubs el barça ha puesto freno a esta operación ya que se trataría de un préstamo con opción de compra y es poco atractivo para los intereses blaugrana el barça no quiere asumir el riesgo de que la cesión de vito roque acabe en fracaso ya que podría devaluar casi de forma definitiva al delantero y así perder la inversión realizada pues bien como hemos escuchado la más que probable venta de vito roque al sporting de lisboa va a ser finalmente unos 35 millones de euros ya con variables incluidos seguimos con la actualidad de nuestro barcelona y el caigundo gan ya está con un pie y medio fuera del barcelona vamos a por ello pues bien un dogán sondea la opción de volver al city según un medio nacional citando a fuentes del fútbol club barcelona explicó que en el club consta la voluntad del jugador alemán de salir y que el conjunto citizen está dispuesto a hablar sobre su vuelta el futuro de ilka y un dogán en el fútbol club barcelona está ahora mismo en el aire pese a que el centro campista alemán tiene contrato con el barça hasta junio de 2025 y que desde su entorno aseguran que un dogán no tiene intención de salir lo cierto es que la incertidumbre acerca del alemán sigue creciendo según informó el mismo medio citando a fuentes del barça un dogán habría pedido al club salir y que días atrás contactó con el manchester city su equipo hasta el verano pasado para sondear su retorno al etihad stadium la misma información detalló que el equipo que entrena pep guardiola estaría abierto a completar la operación de regreso de un dogán una temporada después de que se marchara el último saque del alemán con los sky blues fue la disputa de la final de la champions 2022-2023 contra el inter donde disputó los 90 minutos y levantó el trofeo como capitán del conjunto de manchester de hecho los citizens intentaron retener hasta el último momento a un dogán pero el alemán optó entonces por fichar por el barça el centro campista alemán se convirtió en protagonista inesperado en la convocatoria del barça para viajar a valencia y el club azulgrana justificó su ausencia con un comunicado en el que se exponía que el jugador ilka y un dogán no entra en la lista de convocados por precaución a consecuencia del golpe recibido en la ceja durante el partido del trofeo joan gamper tras el partido fue el técnico del barça hansi flick quien admitió que habló con un dogán pero dejó en reserva la conversación que tuvo con su pacón patriota añadiendo que tengo la sensación de que un dogán se quedará con el fichaje de dani olmo más la presencia de pedri fermín la posición de media punta está más cubierta en el barça si bien un dogán también puede actuar como uno de los dos pivotes del equipo en esta segunda temporada el salario de un dogán aumentaba con respecto al curso pasado y ante esta situación el club no vería con malos ojos una posible salida teniendo en cuenta además que la alemán tiene 34 años pues bien todo en dic aquí que el mundo gan va a abandonar el barça en los próximos días posibles destinos el manchester city de pep guardiola su ex equipo pero ojito a nasa audi de cristiano ronaldo que lo tiene también entre ceja y ceja y le va a ofrecer un salario astronómico y ahora sigamos al temazo principal bombazo de última hora golpe final al bilbao se acaban de confirmar las dos brutales inminentes salidas para fichar y inscribir a nico williams como sabemos el barça ya tiene el sí definitivo del crack de pamplona que se lo dijo a nuestro presis al la porta por videollamada y todo dependía de la inscripción del jugador pues bien con las dos brutales salidas que está a punto de cerrar el barça de ir caigundo dan y vito roque el club blaugrana no solamente va a ser capaz de pagar la cláusula entera de nico williams sino también de inscribirlo sin ningún problema y a pesar del bombardeo cavernario bilbao y no y madridista afirmando que el fichaje de nico williams por el barça está descartado la cúpula del club blaugrana está segura que puede cerrar fichaje de nico williams antes del 31 de agosto estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós 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 adiós